Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión aprenderemos acerca de como podemos saber mi numero de cuenta dentro de Paypal por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabras Paypal es una de las aplicaciones mas utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta aplicación se utiliza para poder enviar y recibir dinero de una forma completamente rápida e internacional y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de Paypal para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas pero en esta ocasión queríamos hablar específicamente acerca de como podemos saber nuestro numero de cuenta en Paypal o como podemos saber las formas en las que nos pueden enviar dinero por Paypal y es que déjame decirte que algo que debes tener muy en cuenta es que Paypal no tiene un numero de cuenta similar a una cuenta bancaria o algo por el estilo ya que esto es algo que muchas personas confunden debido a que Paypal para poder enviarle dinero a una persona vas a necesitar ya sea el correo electrónico de esa persona o su numero telefónico o incluso en algunos casos el enlace de pago que en este video te voy a enseñar a como crearlo para esto simplemente vas a dirigirte a tu cuenta de Paypal y una vez acá vas a iniciar sesión con tu cuenta en caso de que tengas problemas para iniciar sesión en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales para que aprendas a recuperar tu cuenta por lo que te invito a que le eches un vistazo pero bien, una vez estando en tu cuenta de Paypal lo único que debes hacer es venir en la parte superior donde dice enviar y solicitar acá adentro como puedes ver existe una opción para solicitar dinero en este caso puedes simplemente colocar el correo electrónico nombre de usuario o número telefónico de la persona a la que le quieres solicitar el dinero y a la otra persona le va a llegar una notificación de cobro a su cuenta de Paypal el cual simplemente te va a aceptar y listo pero si lo que quieres es tu darle la información de tu cuenta a la otra persona para que te pueda enviar dinero simplemente puedes venir a la parte superior derecha en el apartado de configuraciones y acá adentro vas a buscar el apartado del correo electrónico que en este caso sería este lo único que debes hacer es compartir este correo electrónico con la persona y listo también si te vienes en la parte superior donde dice enviar y solicitar acá puedes venir en la parte de acá donde dice más ahora vas a seleccionar la opción de administrar perfil de Paypal.me simplemente le das en empezar y acá adentro vas a poder crearte un nombre de usuario que sería este que ves acá el cual también puedes enviárselo a la persona para que te pueda enviar dinero sin ningún tipo de problema o incluso puedes enviarle el enlace que para esto le das en este pequeño botón le das copiar enlace y listo la otra persona si ingresa a tu enlace le va a aparecer automáticamente tu usuario en el cual simplemente debe darle a enviar y va a poder elegir la cantidad de dinero que quiere enviar para que así te pueda enviar dinero sin ningún tipo de problema ¿y tú? ¿pudiste darle tus datos para que otra persona te transfiera por Paypal? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós